Hola a todos, aquí en Mugen en un nuevo video de Dead by Daylight Si lo ven un poco menos de calidad, creo que es por la batería Pero espero que no se vea de menos calidad Creo que posiblemente se me va a descargar, pero esperemos que no No sé qué pasa hoy Como os prometí, os dije que iba a traer Dead by Daylight Para 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 celular Y pues le he jugado, como ven, mis habilidades son mayores ¿Cómo así? Acá no es que tú consigas Uy, fue madre Tú no consigues tus habilidades por Por... Por... Como... Era un... Madre, lo fallé Hay un... Lo volví a fallar Hay un coso, no sé... Ah, fue madre, no sé cuál es este asesino, pero bueno Hay un coso que es como que... Tú lo vas completando poco a poco y eso te ayuda Con dichas habilidades Unos como artefactos Y todo eso Y pues normalmente Ahí es donde se obtiene... Lo estamos fallando demasiado, deberíamos irnos Entonces, ¿qué pasa? Normalmente... Aquí como se tienen las habilidades es subiendo de nivel No sé si actualmente es Dead by Daylight Es así, pero... Pues... Así... Así es como estoy jugando yo Porque se me ha dicho que no... Tocaba... Pues... Jugaba o... Más que todo veía Porque... Yo nunca lo jugué Porque... Me gustaría haberlo jugado Era en computador No en celular Pero bueno Ya no puedo jugar en nada En el computador Entonces no puedo hacer nada Debería ayudar a ese compañero Está en la... Está en la China Compañeros Creo que está... Está diciendo que no vayamos Y está forzando la... La cosa Deberíamos es... Concentrarnos en... En... Pues reparar motores Porque no podemos hacer nada Sinceramente Yo no tengo tanta experiencia Para... Yo soy muy noob Literalmente Yo no tengo tanta experiencia Pero ese man... Hasta que no se recupera El que está en el piso bien Es mejor no interferir Pero creo que... Sí, 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 sí está yendo Me está yendo Con lag Perdón Pues... Pues esa... Ustedes no sé si lo noten Pero a mí... Yo sí lo noto demasiado Lo noto con lag Pues noto lento Ahí es el compañero Creo que sí lo podría ir a ayudar Termino esto Y voy a ayudarlo Tengo que darle mucho antes Para poder que él como... Que... Capte Creo que está campeando El güey está campeando No sirve de nada Mejor no acercarse Pero bueno... Eh... Como decía... Eh... Como decía Espero que... No... Veas incordiante O sea Como molesta Acá no... Acá no respetan Ni tocan Ni nada Eso me va a dar Ya podemos ayudarlo Porque... Como... Al parecer Son unos campas Si ven que se mueve mucho Mi pantalla Es que yo le puse Mucha sensibilidad Para poder Hacer como quiebres Porque me quiero acostumbrar También a jugar bien Y eso Madre mía Otro Vamos 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 Vámonos 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 Mierda No sé Que tiene Que le pasa A mi Vámonos 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 Esto es muy difícil, controlare el coso acá Casi, pero bueno, creo que perdemos esta partida No creo que suba otra por el coso de que mi celular actualmente está muriéndose Y pues tampoco es el plan de subirles algo así Espero que no se vaya a ver mal La trampilla, la trampilla Mátese mi hijo, mátese porque este imbécil está aquí Perdón Es que no sirve de nada si este man está pues aquí No, mate mi hijo de madre Yo no voy a... Que sobreviva nuestro compañero porque pues que hijo de madre De gracia que este man esté campeando Nah, gas Porque me tocó una partida con gente así Que asco Pero bueno, lo voy dejando por aquí Espero que les haya gustado Yo soy Mugenoyami Espero que no me tomen a cuenta esta partida Más adelante subiré más Les voy a mostrar Apuntación, mal Ahí solo obtuve una Subo de punto Subí a nivel 5 Aceptar Y listo Espero que les haya gustado Este fue un... Este fue Dead Black Daylight Dejen su like Su compartir Su comentario Suscribanse para más Y hasta la próxima Adiós